Bueno, cambiamos de tema para contarles de una impresionante agresión que recibió una funcionaria de la salud en un Cefam de Buin. Recibió una fuerte cachetada cuando le pedía la documentación a un paciente para ser ingresado a atención. ¡Sí, que lo llame! Exaltada y totalmente agresiva estaba esta mujer que llevó a su hijo al centro de salud familiar en Buin. Un golpe en la cara recibió la funcionaria del área de salud cuando le pedía el carnet del paciente, quien aparentemente era su hijo, o algún papel para corroborar la información. Y ahí es donde esta usuaria se complica y efectivamente empieza a agredirla verbalmente y termina con una agresión física al final con la funcionaria. Se rompe el labio de la funcionaria, constata lesiones con el equipo que estaba en ese momento. Durante la mañana el centro solo atiende a pacientes para la toma de PCR, pero durante la tarde se transforma en un servicio de urgencia donde se percibe un mayor colapso. Por ende, los pacientes pierden la paciencia por no ser atendidos a la brevedad. Este fue el caso. Todos podemos estar afectos a sufrir una agresión. Lamentablemente, por los motivos de la pandemia, los funcionarios, o sea, los usuarios en general están llegando muy agresivos. La realidad es que los centros están colapsados. La agresiva mujer se fue del centro de salud sin ser atendida. No entendió de razones y no pudo ser retenida por guardias, funcionarios o personas. Hechos como esto no se pueden prever, sobre todo cuando los trabajadores tratan de entregar una atención digna. Estaba nuestro guardia, estaba nuestro personal, equipo completo y aún así no se pudo evitar la agresión. Es algo que nosotros lamentamos, pero que tampoco vamos a tolerar y vamos a tomar todas las medidas necesarias. La funcionaria que se desempeña en el área psicosocial del SESFAM, puso una demanda en carabineros por agresión y por ser el primer hecho de este tipo, se tomaron todos los resguardos, poniendo un oficial durante las 24 horas. Logramos identificar a esta persona y se realizaron patrullajes y para lograr con el paradero de esta. Pero lamentablemente hechos como estos durante este último tiempo no son aislados. Sin ir más lejos, el fin de semana en Los Ángeles un hombre en estado de ebriedad agredió a funcionarios y luego causó destrozos al interior. En San Pedro de la Paz, dos trabajadores fueron agredidos por la misma mujer que terminó desalojada del lugar. Repudiamos y no permitiremos los ataques que han sufrido el personal de la atención primaria de salud. Es por ello que nos haremos parte de cada una de las querellas cuando sea afectado un funcionario o funcionaria que es amenazado o sufra alguna situación de violencia. Y así los hechos suman y siguen. Por eso es importante agilizar estas demandas y sobre todo tener más resguardo. Nada justifica la agresión hacia funcionarios de la salud que durante estos dos años de pandemia han tenido exceso de demanda en su trabajo.